¿Qué es la lucha contra la obesidad infantil y la diabetes? Para que todos tengamos en cuenta que tenemos que promover, tenemos que vivir de una manera saludable, promover el deporte, comer sano, comer frutas, verduras, cosas naturales y... ¿Van a seguir corriendo? Quiero seguir corriendo, sí, creo que es como adictivo, no sé, es bien raro. Endorfinas. Pero sí, yo creo que empiezas a correr una carrera y quieres ya que venga la otra. Un saludo a toda la gente de RonMX.com, con mucho cariño, Dominica Paleta.